La línea 10 de metro a través de la ampliación denominada Metro Norte une la capital con la zona norte de la región. La última parada es el Hospital Infantasofía que se encuentra en San Sebastián de los Reyes, pero en el camino tanto esta localidad como Alcobendas tienen estaciones de paso. Ahora el viaje se puede aprovechar para visitar el Museo de la Ciencia de la Obra Social La Caixa de Alcobendas, gracias al acuerdo entre Metro de Madrid y Cosmo Caixa, que abrirá sus puertas de forma gratuita a quienes presenten en la taquilla el billete del suburbano. Así los ciudadanos que lo deseen pueden bajarse en Marqués de la Valdavia y disfrutar de las exposiciones y el Planetario de martes a domingo entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Un paseo por el espacio desde las profundidades de la Tierra hasta las galaxias más lejanas. Por la megafonía esta iniciativa podría sonar así. Próxima parada Cosmo Caixa. Por favor tengan cuidado de no introducir el pie entre el vagón y el universo.